Estuve diciéndole a uno que si le gusta tu pala, o sea... ¡Pero mi pala no he acabado! Ya, pero lo has hecho con un tono que parecía que, no sé... Muy... muy lightier. ¡Asesino Shino! ¡Gracias por ese sub! ¡METAL! ¡Y bienvenido a la tripulación del Roseronte! ¡Released Metal! Sigue, sigue, sigue. Hay que ir de pasar. Es que no sé quién me ha subido la vela. No en todo. Es que tampoco la quiero muy abajo, coño. Aunque me la pongáis a mitad, ¡ya está! Joder, que sois... Que ha hecho un pedazo de trofos de mandril. No pasa nada, hombre. Que está contra la vela. ¿Que hay que dar la vuelta por allí, o qué? Claro. Me deslumbras, cabrón. No sé si sigue viendo el galeón... ese. Sí. Pero estaba en el Uppost. ¿Entendrá que ver? A ver si le veo. A ver si van a venir a los parry. Sí. Siguen ahí, parados. Vamos. ¿Que tiene plumilla? Bueno, a Tommy son poco plumas. No. No. ¿No le quieres un lobito? Un lobazo. La, 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 la... Sí, claro. Sí, campeón. Ya les veo. Aquí viene. Joder, me se tienen todos... ...pistola y trabuco. ¿Los pasas por el caminito ese? Me mataron. Buenas Ninja Pastor y en el estamos. Bueno, pero a ver, a mí no me disgusta que se vea... ...el traje y que te vea la gente... ...es un fantasma in the night. Buenas Solrack. Ah, tráemelo por ahí. ¿Cuántos años tengo? Treinta y dos. Este año cumplo a los treinta y tres. Me vuelvo... ...Jesús Male. Mierda. Y con pistola. Me cago en Santa María. No, Vincent. Pasad luz por ahí. Uy, ni tan luz, eh. No lo sé. Quedan muchos, ¿vale? No lo sé. Tres. Tengo miedo. Sí, mierda. Tres. Ya están. Vale. Véolos. Mierda. Pasadlos por ahí, por el pasillito. Los chatarreros. Tengo diez años más que tú, Marius. Madre mía. Pero si aparentas veinticinco. Es que me conservo de... ...de puta madre. Me conservo como Ross. Me conservo como Ross. Me conservo como Ross. Yo creo que estoy embalsamado por los videojuegos. Me conservo como Ross. Venga, no voy. No hay aún más. No hay aún más. No hay nada. Venga. Dejadé. Ya. No hay nada. No hay nada. Si, bueno... No hay nada. Están todas las balas. Pues están para eso, ¿no? Pega un balazo ahora en el medio. No puede ser, ya hemos rebajado a trabajar de las 100. Vale. Joder, a un divio este tío. ¿Quieres morir? ¿Te quieres morir? Pero con el par no lo vas a matar. Vale. Ya era hora. Como la caballa. El escabeche. Escopeteros, vámonos. Escopeteros y escopeteros. Vámonos. Se han ido a perseguir a Tommy. Tommy que te persigue. Pero tienes que traernos para acá. Ayuda. Tienes que traernos para acá, me cago en Ross. Me han visto pasar y ha dicho. Vamos a morirse. Yeah. Podéis con ese, ¿no? Se ha curado con un plato, lo hijo de puta. Ya está. Oye. ¿Va a salir algún capitán ya de alguna puta vez o qué? Lo digo yo. Tengo que salir dos juntos ahora. Bueno, pues ahí ha salido uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Los cuatro han salido. No mueren, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué se ha puesto a coger ahora gallinas? Yo... Yo me he muerto. Madre mía. Madre mía, tú como una lima de jab, Tommy, para que veas aquí en el barco. 1, 2, 3... ¡Vamos, Tommy! 3 y 4. ¡Me rellena de ese barco! ¿Lol? ¿Captain son un bigot derrotado y salía la...? ¿Los han pasado vosotros? ¿Que salía en vez de la calavera...? La gallina. ¿La gallina encima de la calavera? Sí, mira. ¡Míralo, otra vez! El capitán gallina, tío. Hostia, el capitán gallina, tú. Buenas, Idubaren, no me curo. ¿Qué más da, hombre? Por no gastar plátano. A coger calaveras, mondriles. ¿Cuántas quedan? Ya está, creo. ¿Habéis cogido las cuatro? Yo llevo a una. Yo a otra. Y otra. Y otra. Y Erick lleva otra. Así que... Falta aquí. Pues ya están todos los pollos. No lo sé. Va a ser uno blanco. Y el otro negro. Aquí también hay cerdos, ¿no? Sí. Sí. Yo voy a poner el pollo negro. Vale, entonces falta un cerdo de negro y... Un dorado. Un dorado. Vale. ¿Dónde están las jaulas de cerdos? Aquí. Vale, pues yo cojo uno... Yo qué sé. El primero que vea. Creo que he visto un dorado por ahí. Una ronda de plátanos y está topagado. Ja, 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 ja. Están echando la bronca porque no llevas plátanos para que yo tenga plátanos todo el rato. Y me muero, claro. Tommy, aplícate. Primer aviso. Llevo cero plátano. Por eso, aplícate. Sí. Bueno, pues voy a por el cerdorado, ya que veis tío negro. Si lo encuentro, claro. Sí, había uno dorado por donde yo estaba. Ya lo he visto. ¡Ven pa' acá, cerdito! Te vamos a hacer bacon contigo. Ey, Disarmonía, ¿qué tal estamos? Buenas, Colombo. Yo creo que a Colombo Argentino le gusta estar al canal porque tengo la voz así grave como Colombo. Vamos a ver cómo me da el suministro. ¡Oh! ¡Ey! Se te necesitamos más. ¿Dale estamos, Akai? Vale. ¿Qué nos falta? Serpientes. Pero esas ya... En Crooked Mask. ¿Los cogemos, no? Sí. Que ahora vamos allí a por cofres. Puedo hacia el este. Entre este y... Y esto este. Está aquí al lado, ¿no? Sí. Espera, que llega un barril explosivo. Ya estoy llegando. Vamos a ir las velas, mamones. Ya estoy llegando. No. Pues no teníamos ya barril explosivo. Sí. Se deben pegar... Están pegando unas hostias en la raid. Porque, madre mía, ¿cuánto lleva ahí a la calavera? Desde que hemos empezado el directo, ¿no? Más o menos. Dos horas y media de raid, madre mía. Uy. Oye, ¿no intentáis asesinarme? Madre mía. He visto dos perdigones que te han rozado. Lo gracioso sería que explotara al lado... ¡Oye, no! Uy. Es culi. ¡No! Oye, que te voy a dejar de hacer el gilipollas. Pero el Trabuco está nerfeado. Si no lo hubiera matado. Joder, vámonos. Bajad las velas ya. Habéis dicho que entre este y sur este, ¿no? Sí. Se ve ahí ya. A la izquierda. Ya, pero yo no sé si pego contra alguna roca o no. Porque no veo por la puta vela. Seguramente. Subí la vela, venga, subí la mayor. Corre. No, no, sí. Corre, corre. Sigue virando, por dios. Es que joder, no veo. Sigue, sigue virando. Sigue, 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 sigue. Eh, te la pasas, no le das. Pero es que si no me decís nada, pues... Certifica. Soy un ciego con una vela delante. Ah... Si conseguí el plátano de desarmutamiento, me estaba en archi legendario, ya. ¿Está en el otro lado? Tío, os veo un galeón que no está ni intentando la raid, también. Oye, igual después de terminar la misión legendaria vamos a por ellos. Que igual están habiendo misión legendaria, tío. ¿Te imaginas que le pillamos con otro cojo legendario? Buah, me parto el ojete. Pero eso sí. Ya verías como alguien estaría por ahí diciendo, madre mía, por Twitter ahí a los de Sea of Thieves. Mira, aunque hacemos misión legendaria, les pasamos de la gente, somos pacíficos y nos han robado un cojo legendario. Y les contestará rares, son piratas. O le pondrás a los Sea of Thieves. O le pondrás bienvenidos a Sea of Thieves, al mundo pirata. Levantadme el trinquete, también. Levantadme la trasera. Voy a meterlo aquí dentro del barco, no sé si de guay. ¿Podréis? Yo creo que sí. Soy el puto aomba haciendo maniobras de este tipo. Lo conoceréis mejor, Timolail, en vuestra puta vida. Hostia, ha rozado el cerdo. Rector, ahi, Andereza. Tranqui, lo confío en tu capital, maldita sea. Si, si yo confío. Vale, yo me quedo vigilando a los cerdo. A ver, necesitamos que... Tres serpientes negras. Todo negro, buf, igual no hay aquí negras para todo. Bueno, si no hacemos la de Morito. Ah, igual sí. No sé, venga. ¿Y tu jaula dónde está, capullo? Yo voy a por los cofres. Ah, es verdad que quiere cofres. Pero hay que sacarlos, eh. Y llevárselos. Joder. Joder. Un capitán. Venga, ya. Primera. Joder. Ya empiezan a salir los esqueletos como si no hubiesen un mañana. Ya alguien toca un poco de música. Vale, alguien más está pillando jaula. Vale. Yo tengo una. Aquí hay una negra. Al otro lado de la isla. A ver. Ya la he visto. Me persigue aquí. ¿Desenterrarse es el otro, Eric? Juan. ¿El de marinero? No. ¿Y dónde está? Pues no me acuerdo. No me vengas con esas. Me cago en Ross. Cabrón. ¿Y dónde está el decapitán que acabas de desenterrar? Mira, ve. El de marinero está aquí, ve. Que me jodí un poco la pierna, ¿vale? Ya, ya te veo un poco andando un juego como un gilipollas, la verdad. ¿Desde dónde cojones te has tirado, cabrón? Desde arriba. Aquí. Ya le veo. ¿Y el otro? Arriba, voy a por él. No has conseguido pasarle la creación de personaje. Madre mía. Sí que estás mal, ¿eh? Sí que estás mal, ¿eh? Los 39 años son de fiebre. ¿Qué pasa, Razor? Noto el barco ligeramente cambió de forma, tío. Claro. Está agua. No, no entiendo. Las balas están subidas. ¿Las qué? Que creo que el barco se ha movido, no sé cómo. Bueno, no está puesto el ancla. Sí, pero... A ver, ¿dónde está ese cofre, Eddy? Sí. ¿Dónde tengo yo? Ahí abajo. Ah, vale. Perfecto. Ahora vamos a... ¿Entregar? ¿O nos queda más urgente? Sí. ¿O nos queda más urgente? No, las tenemos todas. Vale. Vamos, ¿no? Pues decirme dirección a... Shunken. Creo que es... Recto. Un poco noroeste. Baja las velas. Un poco norte, sí. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. ¿Quién ataca con el micro ahí? Me ha caído. Joder. Dios. Pobre micro. Buenas, Ramos. Oye. Mi personaje no parece que se haya llevado un sartenazo. No me jodáis. A ver, a ver. Los ojos en plan... Con ojeras. Siempre están ahí. Aunque no sé si es con ojeras. Aunque parece que me han reventado... Un puñitajo el ojo. Que vamos a hacer el tut, ¿no? Sí. Vale. Ahí son los dos caras, la barriga, la serpiente. Ni nada. No. Buenas, Erty. Ya. La verdad es que he podido dejarte personalizarle al personaje, la verdad. No sé qué les costaba. Madre mía, cómo me miran los zardos. Me están hipnotizando. Entre las de sus especies no se entiende. ¿Muy bien? ¿Cómo? Sí que se lo pones a huevo. ¿Muy bien de dónde están los del puerto, cojones? A ver, un poco a la izquierda, ¿no? Todo el resto. No, espérate que es que no veo bien. ¿Es esta zona o la de atrás? Sí. Sí, pero si subís un poco la mayor y el trinquete, pues no nos la pegaremos. Porque vamos a toda la hostia, ¿sabéis? Vamos. El más. Tira del ancla. Estamos follados, ¿eh? La Virgen. Uy, mira, pues se ha quedado bien aparejado, tío. Tú fast, tú fast. Pero ha pegado abajo. Se ha hecho un agujerillo. Ha quedado bien porque... ¿Quién es el capitán? Yo, obviamente. ¿A quién, dale? ¿El qué? ¿Los cerdos? Sí. Está llegando a la edad de comer este cerdo. ¿Qué cerdos son? ¿Todos? Sí, los voy a patar. Solo hay dos. Vale, vale. Voy a bajar abajo porque creo que se ha hecho un agujerillo. La serpiente también, ¿no? Está negra, ¿eh? Pero tengo que mirar. Falta serpiente, escamas negra y barril de pólvora. Hombre, no está mal, pero si la gente está atenta todo el rato... ...al final simplemente es estar atento y ya está. No es tan desconcertante. Sí. Lo del cofre burlón ese que... ...quién sigue que... ...que comentas. ¿Aquí cuántas serpientes había que entregar? ¿Una o dos? La de escamas negra nada más. Vale. ¿De qué te crees que son las demás? Es que hay que entregar. Yo entrego una, ya. Pues falta el barril de pólvora. Lo estoy llevando yo. Vale. Exacto. Solo el barril. No, pues ya nos quedan solo dos misiones. No, no tenemos que entregar. No tenemos que entregar. Es un gran... ...es un gran... ...cruido que esta vez está al lado. Sí, y luego el... ...lo... ...puedo ser tal lado. Pues sí, ahí viene perfecto. Sí, pero si te fijas la U en ese cofre, qué música suena. Sí, pero si te fijas la U en ese cofre, qué música suena. Drunken Sailor. Oye... ...Eric. Si... ...entrae la U en ese cofre más rápido. Estoy comiendo. Comeme esta, crack. ¡Hala! ¡Hala, pechuga! ¡Hala! ¡No lo avanti el ancra cayendo de la puerta! A que nos pegamos y nos comemos el muelle. ¡Caunros! Están dos velas bajadas, no una. ¡Dos! ¡Caunros! ¡Ah, no! ¡Hasta que ir suquetándolo! ¡Mierda! ¡Me cago en la puta serpiente! ¡Disarmonía! El viol de Strelfio todavía no le toca de nuevo, ¿no? Pero tengo un nivel... Creo que lo tengo al nivel 102 o 103. Creo que lo subieron al nivel 150 o algo así. Ahora sí que podéis levantar la anclada. No sé cómo vamos a salir de aquí. Me faltan cosas para entregar. Si giras para un lado o para otro, acaba empujándote. Quedarán cosas para entregar, pero es que sin una isla y luego entregar de nuevo. O sea que... No hay mucha diferencia en entregar todo ahora o... O esperarse a luego. Quedan cuatro palabras. Tenemos a Eric que está comiéndose mi rabo. No puede, ¿sabes? Me deja el timón girando solo, eh. Lo pillo ya. Está aquí al lado la isla, así que... ... ... Gracias. Venga, nos vamos a ir ya, eh, chavales. Ya entregamos el hueso después, no os preocupéis. Vale, tenemos el viento en contra, en serio. Venga, bajad del velamen. Creo que todavía sigue la calavera, ¿no? Esos brillos, yo creo que esos brillos que se ven raros por allí, por donde la tormenta, es de la calavera. No sé, deberían haber acabado, pero tal vez no. Realmente me la pena. Para lo que cuesta y... Y lo que ganas, es que no ganas una mierda, tío. Ya, nada, ayer lo hicimos dos veces y nos dio poquísimo oro, no sé por qué, pero creo que han feado algo. El baluarte del cofre y la calavera dan... No sé si... ¿Cuánto fue? ¿Dos mil? Algo súper bajo. Depende de la respuesta que hay. Vale, ojaja, meter que los fuertes y los conquistas se convierten en tuyos durante... Son tuyos y por cada 30 minutos que estés en el servidor te den dinero por ello. Es que, ¿de qué te sirve que te den dinero? Si el dinero sobra. Yo lo que estaría bien es que lo que tendrían que hacer es... Yo que sé, por conquistar un fuerte o lo que sea, si consigas un set o algo así de fuerte. Un set en plan esquelético, ¿sabes? Estaría guapo. En plan ropa con huesos o algo. Eso sí lo vería guapo. Pero ya el que te den dinero por conquistar una zona... ¿De qué me sirve? Yo eso ya no lo vería bien. No porque si tú no eres tan feado como otra gente... Te vas a la mierda. Así hay clanes y demás. Y imagínate que te mandan a hacer misiones en tal zona... Y no puedes ni pisarla porque están conectados 200 barcos de ciclado. Al final no sería buena idea. Lo de crear flotas y todo eso suena muy bonito, pero... No es viable, yo creo. No es viable. ¿El dinero? Para skins. No sirve para otra cosa. ¿Que tiene que poner batallas noveles estilo Battleground del WoW? Eh... no. A ver, es que lo que no se da cuenta la gente es que esto no es un MMO. Es que para nada, vamos. Es que esto no es un MMO. Que es que entras en un servidor y cada servidor es distinto. Que no es una cosa en plan de... Entras siempre en el mismo servidor y te vas a cruzar con los barcos. Es que no es así. Lo de crear flotas... A ver, no es una cosa que dijesen ellos nunca. Es cosas que la gente decía. Como lo que siempre se dice... Oye, van a poner esto. Y luego resulta que dicen que no. Que es otra cosa. Porque son cosas que dice la gente. Nunca, o sea, siempre la gente dice... Oh, van a poner flotas, van a poner esto. Y ¿dónde ha sacado eso? Otra vez. La gente siempre se inventa que van a meter X cosa. Por cierto, estás en la isla, ¿eh, chavales? Ya. Si me levantáis la mayor o alguna cosa de esas, pues no sé, mejor. Yo estoy aquí con la sirena. Hablando. ¿Dónde estabas haciendo tú? ¿Has tirado el agua porque también te fía o qué? ¿Qué? ¿Has tirado el agua porque también te fía? Sí. Ah, pues hacía un poco de calor. Aquí está. Tírame el ancla, Tommy. Quiero girar. ¡Quierad del ancla! No creo que lo había visto, la leyenda de mierda. Fijada que es capitán o algo. ¡Levantad del ancla! ¿Verdad leyendas? Cuando se oye leyenda, otro vaya a cantar. Oye, pero ayudas. Veamos. Hay cuatro. Ya se lo quedan tres. Es que, a ver, se supone que va a haber tripulaciones de esqueletos. Pero no sé cuándo las van a implementar, que hay un barco por ahí. O cómo lo van a hacer. Que solo lo puedas ver tú o que lo pueda ver todo el mundo. Se dijeron que no lo iban a poner. Barco sin el PC. No sé si se habrán cambiado idea, pero... Dijeron que no, ¿y por qué están puestos los elogios de...? No, lo de tripulaciones se refiere a... A los esqueletos con las bandas estas... Azules. Además... Y además hay un elogio que también... Que las oleadas las llama tripulaciones. En plan, despeja, plantas un bulanque. Capitán, rico, rico. A las oleadas... ¡Para, Tommy, tira esto! Este juego las llaman tripulaciones. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Cien por cien seguro. ¿Y por qué no te suma nunca ese logro? ¿No te le suma ese elogio? No sé. Igual que no te suma el de... Los fuertes. Los fuertes no despeja ninguno. Solo despejas baluartes. ¡Para! Vale, me da de cobre, estoy salando. Voy llevando el departamento. Vale, ha sido rápida esta. Pues nada, entregar allí a... Yo creo que hay un galeón allí, pero bueno. ¡Venga, león! ¿Ya tenemos todos los animales de la otra? Sí, ¿no? Hace poco dataminaron que hay archivos del juego con el nombre Pirate Lord, que existen aparte del boss de las fortalezas. Esqueletón Lord, perdón. Sí, se da el rollo de los tronos esos que han dicho, ¿no? Puede ser. Le dijeron lo de las flotas, pero es que... Pues... Se lo inventarían, porque es que yo no lo veo viable. Para una cosa que es en plan... Servidores de 24 personas, como no quieran hacerlo a lo grande, y vayan a poner servidores tochísimos... Y el mapa, el doble o el triple de grande, no tiene sentido. Porque si no, no podrías hacer una mierda. Básicamente. Sí, dentro, estoy de legendarias. Vale, ya está todo aquí, ¿no? Y se ha marruzado. Ya es que tirón, ha pegado. Ha estado junto a esta. ¿Le pego un tiro? Vale, dale. Lo he escuchado por la orejilla. Tengo la pistola, si un tiro le podría dar. Dale, dale. Dale, dale. No sé, lo sé que estará en el... Tío, ¿qué tirón es, tío? ¿Qué es esto? ¡Muy bien! Yo creo que el... No está por ahí, el... Puerto, ¿no? El puerto está por el otro lado. A la izquierda, es el... Ah, vale, el puerto. No, ellos no están en el puerto, yo creo. ¿El qué? Que el otro galeón que está allí, yo creo que está en el otro lado del puerto. Es que a lo mejor son los que están entregando lo que han hecho la RAI. Que va, pero si la RAI está al sur, ¿cómo van a venir hasta aquí para entregar la RAI? No, sí, sí, están en el puerto, sí, un poco más. No. Están en el otro lado del puerto. Pero a ver, ¿a dónde vamos? Al puerto. De Galions, pero al puerto. El puerto está por el otro lado de la isla. Sí, sí, sí. Eso han colocado más. Pues que han ido por ese lado de la isla, he dicho por aquí mismo. Vamos a ir. No, no influye en nada, Lemming. No, no influye en nada. Te veo el reloj cerrado, tío. ¿En serio? Sí. Me voy a buscar. Se está muy hielo, eh. Bienvenido a la tripulación del Rosarronte. Es más a favor. Release the metal. Levantadme la mayor o algo, joder. Ya, pero levantadme la mayor, joder. Déjate de decir a favor. Y haz algo, maldita sea. El trinquete también. Y la trasera, todo. Y estad atentos por así nos van a joder esos gilipollas. No los voy a joder yo, espérate. Déjate, si no hacen nada no vayas a tocar las pelotas. No, pero... Es saludar. Mete el barco hacia adentro. Ahí, ahí. Estoy viendo los animales primero. Tira del ancla ya. Tira del ancla. Tira, tira, tira. No hay más. No hay less. Más de la cámara que nos vayan, lo que podemos hacer es ir. Estos han embarcado super lejos, están yendo. Joder. Me están acercando. Están mirando hacia nosotros, en plan... A ver si nos pueden callanear, o qué. Creo que sí. Pues entrega a las animales, corre Pero me voy a subir a ellos Falta un pollo blanco Lo llevo yo, lo llevo yo ¿Seguro que vienen? Y de hecho creo que me han visto y me van a matar Pues levanta del ancla Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si no hablan es que van a por nosotros No estás haciendo nada, me estás mirando ¿Hello? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, chiquens Ok No parecen... Bueno, no te fíes Sí, sí, yo no me fío de nadie No, como va a ganar goles tengo aquí Seginando hacia... Aprovechamos y ya dejamos todo y... Vamos a por lo último ¿Por qué se están acercando a nuestro barco? Yo no lo sé, pero yo estoy aquí, no te preocupes Sí, pero si te puedo poner uno por detrás, pegarte un trabuca... No, 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 estoy atento Tengo barriles, eh No se pongan tontos Nos falta algo de entregar, chavales Está apuntando uno con el cañón No, no, no está apuntando Un cofre de naufragón nos falta Cuidado, eh Que tienen malas intenciones Si tira uno al agua, avisa Ah, mira, él está... Está subiendo los cañones, en plan, en señal de... Mi cuenca, eh Hasta el... Donde tenemos que ir Es cuando le pego un tiro a este por dentro Y le revolvamos la cabeza ¿Qué hacemos? ¿Las matamos y las hundimos? No, tío Ya que no ha sido malo No seamos descorteses Es el ritual antes de la batalla, ¿no? No, no ¿Qué viste al chav? ¿Lajarla así? ¡Pállate, Tommy! Sí Ah, pero... Eso no creo que sea a corto plazo, Lobo Gélido Y bienvenida, Piafu A la tripulación, maldita sea ¿Qué tal estamos, Ninja? Bueno, vamos a lo nuestro, ¿no? Dejemos esto aquí Buenas, Alpha Ya que... joder, si uno de ellos es una vieja ¿Cómo voy a matar a una... ¿Para qué nos traen una jaula de gallinas? ¿Me están dando jaulas de gallinas? ¿O soy yo? Sí Where the fuck? Chicken cage For what? For what? Thank you Oh my god Oh my god How long are you? You are over over Than all my crew No Voy a entrar a su barco, robarle el suministro Me vieja Chocha No, no, no Y el Tommy robando el suministro ¿Sabes? Me voy a poner lo que tengo aquí y le robo. Es verdad, ya que estamos... Venga, venga, sí, corre, corre. Que no se den cuenta. Nosotros les entenderemos con la música. Yo bailo. Les entendengo bailando. Haz que tocas música y cuélate por ahí. Está entretenido, está entretenido. No se han dado ni cuenta. Sí, está entretenido. ¡Piscoteca! Muchas gracias, fue muerto suministro. Sigue, 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 están aquí... En casa. Sí, sí, hasta que nos llenemos. que luego me digan ¿que ha pasado? ¿donde estan nuestras cosas? Te aquí con la discoteca joder Hazte el tonto Tommy, hazte el tonto No se pispan eh Madre mía Lo voy a emborrachar Come on, all drink ¿He empezado a ver? Joder tío, como lo va estos tirones ahora Yo bajo como que me voy a rellenar la... Jajaja What? Han salido del barco Las balas, las balas, las balas, corre Corre, corre, yo también me voy a pillar Voy a pillar un par de viajes Más plátano, más plátano Wtf man Yo creo que se han dado cuenta o algo Ya han dicho que nos vamos a pirar Venga Ah, que no llego para dejar las balas de la borrachera que tengo Jajaja Bueno, estamos de plátano casi full Que quiero dejar balas Y tablas Nos hemos rellenado bastante bien Uy, que estoy vomitando, joder Ah, no puedo guardar tablas, estamos a tope Me cago en totalmente Wow, esto no es un ejemplo el capitán Tomi Me cago en todo Con la anciana esta. Mátala. ¡Ey! ¡Old beautiful woman! ¿Te has jodido o qué? No sé dónde has ido. Has conectado, ¿no? Sí. Le iba a decir que si... que Tommy ha estado interesado en ella. Sí, hombre. Que le van maduritas. Le van con la castaña ya madura. No sabe nada el Tommy, no sabe nada. No, no, no. Tenemos que ir a Croc Hollow, que está a tomar por el cañón. Tómalos sobre, chavales. Vámonos. Ahora, a ver, tenemos de tablas 100. De tablas de cañón, no sé, miles. Hay que ir al suroeste. Vamos. Llevar las de cañón, ¿cuántas llevamos? 150. Y 6. Más las que tenemos encima. Látanos casi bien, ¿no? 94, madre mía. Y tablones llevo 5 encima, más los 100 que ya tenemos. Venga, bajad las velas. ¡Madre mía! ¡Carlos Solana! ¡Gracias por ese sub! ¡Metal! ¡Y bienvenido a la tripulación del Roseronte! ¡Release the Metal! ¡Buenas Menkris! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta el vídeo! ¡Adiós! Gracias.